Esta ave es la más grande de Norteamérica y una de las más grandes del mundo. Se extinguió en 1987 en estado salvaje y es el único superviviente del género Gignobis. Se distribuye a lo largo del norte del continente americano. Antes de que se extinguieran en su estado silvestre, los ocho cóndores que aún quedaban fueron capturados y puestos bajo cuidado a fin de reproducirlos en cautiverio y así evitar su completa extinción. En estado salvaje, el cóndor vivía en bosques de coníferas, sabanas, desiertos y las regiones de la costa del océano pacífico. Estaba presente en Canadá, Estados Unidos y el norte de México, pero se concentraba en mayor cantidad en el estado de California, de ahí su nombre. En lo que respecta a la actualidad, existen unos cientos de cóndores californianos que fueron introducidos en su hábitat natural correspondiente al norte de Arizona, el sur de Utah, el centro de California, en los Estados Unidos y el norte de California, en México. Básicamente es un animal solitario y sedentario. Incluso no es un ave migratoria, pues aunque puede recorrer hasta 100 millas para buscar su alimento, siempre regresa al lugar de su nido. No se caracteriza por emitir algún tipo de gruñido, silbido o gemido al sentirse amenazado o para comunicarse con otros cóndores, por lo tanto es muy silencioso. Le gusta acicalarse, y pasar mucho tiempo limpiando sus plumas y especialmente la cabeza y el cuello después de alimentarse, para evitar contraer una infección causada por las bacterias y sustancias tóxicas de la carroña que ingiere. Acude además con regularidad a arroyos o cualquier depósito de agua para darse baños que limpien el polvo y los restos de la comida. Es un ave carnívora carroñera y por consiguiente consume carne en estado de descomposición. Diariamente recorre unos 250 kilómetros al día en busca de alimento y como carece de un buen olfato, se ayuda de la vista para localizar animales muertos o utiliza otros pequeños carroñeros como guía para encontrar comida. Prefiere la carne en descomposición de borregos, osos negros, pumas, venados, caballos, cerdos, ovejas y si se encuentra en la costa de ballenas, peces o focas. Es monógamo y se aparea con una sola pareja durante toda su vida. La madurez sexual alcanza los seis años y está listo para cortejar o ser cortejada con miras a la reproducción. Para ello, el macho trata de atraer a su posible pareja con una demostración de vuelo. Una vez que la hembra lo acepta, se dispone a copular y como resultado ella pone un único huevo en el nido ovalado y de color azul. La incubación tarda más o menos 56 días y el huevo eclosiona entre febrero y abril. Después de los seis o siete meses, el polluelo ya es capaz de volar y meses después, cuando ya tiene un año, abandona el nido familiar para comenzar a vivir por su cuenta. En la actualidad, sobreviven unos 231 individuos en estado salvaje, número muy bajo para este cóndor que está en la categoría en peligro crítico de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es constantemente amenazado por su baja tasa de natalidad, el riesgo de intoxicación con cadáveres y su potencial muerte al posarse sobre cables eléctricos.